¿Qué dice? Dije adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mí la decepción De un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Pero la experiencia me enseñó Que la guerra es guerra en el amor Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te afilen por última vez Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te afilen por última vez ¡Ay, Javi! ¡Eso es triste, güey! ¡Oye, Javi, niñe! ¡Ay, Javi! ¡No, esto así no se puede! ¡Es un montón de gente así no! ¡Imagínate! De a uno, de a dos nomás Porque no se puede, por favor No se puede ¡Ay! Voy a ver Si después de dar el trompezón Se me da Se me da por levantar el pie Porque yo Todavía tengo la pretensión Para no ser un hombre del montón Que abusa de mi sencillez Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Ahora se me ha dado por rogar Sé que he cometido un gran error Pero le voy a garantizar Que nunca dejaré de imitar Al Bonzo Barrasa de Ramón Y verán que en unos años más Muy feliz a mí me encontrarán El hogar que ha sido mi ilusión El hogar que ha sido mi ilusión El hogar que ha sido mi ilusión ¡Ay! Vivo ¡Ai, por favor! ¡Ai, por favor! ¡Ai, por favor! Para que el año toco bonito ya Arriba mayo, arriba chabonel Bien camarito Oye Emilia, Dios te bendiga niña, Dios te bendiga Música A los hermanos, a Mel Y en el barrio, La Paz Música Repito Compadre José Luis Esto se parece a usted Que dije adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mi la detención De un amor que sin amor se fue Y sentí en mi pecho la revolución Que produjo en mi la detención De un amor que sin amor se fue Pero la experiencia me enseñó Que la guerra ejerra en el amor Y con diplomacia pediré En otra embajada corazón Que te sirven por última vez Pediré En otra embajada corazón Que te sirven por última vez Que te sirven por última vez Que te sirven por última vez ¡Mucho gusto! ¡Vaya!